¡Susso Méndez! con mucho respeto, yo eso lo agradezco y es un bien para el deporte, para el fútbol sala en particular les agradezco eso y les felicito una vez dicho esto, en fútbol sala un 5-1, un 5-0, un 6-1 un 7-0 el partido dura 40 minutos, desde el primer segundo hasta el último segundo, y es que meta más gol y es que recibe menos el que gana, Valdepeña tuvo muchas oportunidades que nosotros al ver 5-0 parece que nos relajamos un poco, y eso después el Valdepeña los metió dos goles seguidos los metió en el partido ellos hicieron su trabajo y marcaron un gol menos que nosotros, pero los dos equipos yo creo que hoy lo justo hubiese sido un empate, por lo que han jugado, lo que hemos jugado, por el trato que le hemos dado al partido a nivel táctico, a nivel técnico a nivel de esfuerzo, a nivel de sacrificio yo creo que los dos equipos han merecido un resultado de empate, pero esto es así una vez se nos toca ganar y otra cosa nos toca perder en aspecto ese, hoy nos tocó ganar Levantó un 0-2 y un 1-3 en el partido de la primera vuelta, hoy casi le pasa lo contrario, pero sobre todo se han apoyado en una figura de la pegada mucha pegada la del Gran Canaria, sobre todo en el primer tiempo y de un gigantesco Igor no han echado en falta Mendiola Siempre se cuenta con los que están, primero que nada, segundo la pegada es cuestión de saber a nivel táctico moverse también si un jugador se mueve y tiene pegada es más posible si un jugador no se mueve o mucha pegada que tiene no es posible, es decir, que el nivel táctico del equipo, la obediencia táctica que se dio hoy y el esfuerzo a nivel de saber pausar los momentos nos dio el triunfo hoy y esa pegada nos dio los goles que necesitamos para ganar Y con el 0-5 en el marcador, ¿qué piensa? en el banquillo, viendo a la afición cantando y el famoso si se puede, con 0-5 Sí, pero es que eso es lo que le dio a los cuatro goles, yo creo que cualquier jugador se sentiría orgulloso yo me siento orgulloso jugar aquí contra este equipo, me siento orgulloso porque no es bueno venir desde Gran Canaria aquí para que estén 20 personas viendo para si estamos jugando entre amigos es muy bueno para el fútbol sala, es muy bueno para el deportista, es muy bueno para todos que la afición como la de hoy, por eso insisto empecé felicitándolo, se comportara como se comportara, subiera hasta en todo momento en todo momento, y eso no todos los clubes de primera división y de segunda pueden decir que lo tienen Al final del partido, ¿qué ha pasado? ¿Hay un rifirrafe con Juanillo o Fer? Eso es la tensión, eso es la tensión y ahí no entro ni salgo porque yo no estuve, yo estaba bajando y cuando me di cuenta yo lo que hice coge a Fer y coge a Juanillo y ya está, mira una vez termina el partido a veces nos ponemos rabiosos el contento a veces no sabemos ganar en un momento determinado con un gesto que se nos va pero mira yo creo que vamos a quedarnos con lo bueno la gran afición el gran partido y el resultado es incudencial Sobre todo ya para finalizar partido complicado el que tiene la semana que viene en casa con el U Mantequera y sobre todo esta victoria que lo pone a uno del Valdepeñas y comprime más si cabe la zona de playoff Yo no pienso ahora en el Málaga estoy disfrutando de este partido todo tiene su momento dice que preocuparse es ocuparse antes de tiempo de las cosas tú te puedes levantar a la una, a la dos, a las tres a las cuatro, a las cinco pero siempre amanece a las siete no puedes levantar tú más temprano o amanecer más pronto Muchas gracias míster me ha dejado una buena lección ahí Gracias a ustedes Venga, gracias a ustedes Nos encontramos con el entrenador del Mase y Ferguson Bodegas, Fernando Castro Raúl Aceña se puso el partido muy complicado al descanso 0-3 0-5 se ha llegado a ir al final 4-5 gran remontada que se ha quedado ahí en la orilla Raúl duele mucho eso Bueno, sí es cierto que duele porque los jugadores han hecho un esfuerzo impresionante Yo creo que la segunda parte que hemos hecho a pesar de esos de esos dos goles encajados yo creo que la segunda parte ha sido muy buena hemos sido tanto en el ataque en el ataque de cinco en el que ellos apenas han tenido alguna ocasión y para mí el mejor jugador de ellos ha sido el portero que ha sacado balones inverosímiles que bueno que han impedido el poder al menos empatar el partido yo me quedo con la segunda parte de mi equipo de ese orgullo de esa garra de ese coraje que han sacado que han que han puesto el partido otra vez cuando tenemos el partido totalmente perdido estábamos con el marcador totalmente adverso a base de entrega de garra de solidaridad se han puesto se han puesto un gol y con muchas ocasiones para haber empatado es una pena pero bueno hay que seguir y el sábado tenemos otro partido a nosotros la comparación del partido del pozo del che de barça que se ha empezado por detrás en el marcador que a lo mejor menos el día del barça le ha costado remontar al equipo yo no he visto tan mala primera parte solo que si se ha colocado 0-2 así es más fácil pero como tú bien dices Igor ha hecho un gran partido y por lo tanto yo creo que el 0-3 al descanso era más que injusto si yo creo que si bueno la primera parte la actitud de los jugadores ha sido muy buena lo que pasa es que no estábamos centralizando el juego ni y estábamos yendo con un poquito más de corazón que con cabeza yo creo que la segunda parte el equipo ha estado mucho mejor a pesar de esos dos goles que han sido yo creo que errores puntuales bueno yo creo que todos han sido errores puntuales con un equipo con la calidad como Gran Canaria pues no te perdonan ya te digo que yo creo que el resultado era demasiado era demasiado castigo para los merecimientos de uno y otro equipo y bueno al final como todo el que el que marca más goles es el que gana y tú te quedas pues bueno con la cara de con la cara de tonto de poder haber remontado un partido que prácticamente lo tenías perdido por primera vez sin mediar expulsión o lesión al parecer ¿ha habido cambio en la portería? ¿qué ha pasado con Pepote? no, no ha pasado nada íbamos poniendo 0-3 necesitábamos hacer un cambio meter algún algún revulsivo y bueno hemos decidido que que a lo mejor en la portería podía 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 surgir bueno en ningún momento es un toque de atención a Pepote para nada para nada ya te digo que ha sido ha sido una especie de revulsivo de la verdad es que ha tenido pocas pocas oportunidades de poder porque ellos han sido muy han sido letales en prácticamente las pocas ocasiones que se han que se han acercado a la portería eran han ido para adentro y bueno ha sido simplemente un revulsivo que para nada ha sido un toque de atención y Raúl Aceña que con 0-5 se la ha jugado con el portero jugador quedando muchísimo partido por delante nos hemos quedado a la orilla pero con ese 0-5 ¿qué se siente en el banquillo viendo a la afición cantar, animar y diciendo que sí se puede? pues mira pues con esta afición pues se puede llegar a cualquier sitio yo ya te digo que que me quedo con el segundo tiempo del equipo tanto en el juego de cuatro que a pesar de de esos dos goles encajados el equipo ha estado muy bien mejor que mejor que Gran Canaria y luego con el juego de cinco pues tienen una grandísima calidad estos jugadores lo han demostrado que que cada prácticamente cada ataque era era un tiro a puerta una ocasión de peligro y si hoy no llega a ser por el portero estoy seguro que el resultado hoy se sigue distinto se van jodidos los jugadores le decía a Quique que hablando mal jode perder 0-5 pero yo creo que este partido jode más perder 4-5 jode perderlo de todas formas pero pero bueno yo creo que el compromiso de los jugadores es innegable había jugadores llorando al final del partido yo desde aquí digo a toda la afición y a todo el mundo que que no está nada perdido ni mucho menos quedan quedan muchas jornadas quedan muchos puntos en litigio y y estoy convencido de que si vamos todos a una y remamos todos en la misma dirección al final el equipo va a estar donde se merece los resultados han sido propicios ha ganado el Brihuega en Murcia y la semana que viene se va a una cancha muy complicada la de Melilla que ha perdido hoy en Segovia un duro partido en una cancha muy complicada todos yo creo que todos los partidos son complicados yo aquí Gran Canaria yo ya lo avisé que era un equipo muy peligroso que viene de una dinámica muy positiva lleva sin perder desde noviembre ganando en cancha muy complicada ya no solo aquí sino en Cartagena en Elche así que y el sábado pues bueno un equipo como Melilla que ya en la primera vuelta recordamos el partido como fue y como nos ganó y bueno pues intentaremos ir allí intentaremos esta semana corregir errores intentar no volverlos a cometer y bueno necesitamos estar todos muy unidos para lo que viene para el sábado y para el resto de partidos desgraciadamente ni la afición ni muchas personas como nosotros vamos a poder estar allí con vosotros en Melilla por lo tanto mucha suerte a demostrar porque este equipo está vivo porque lo decía en la retransmisión 0-5 pero el equipo está vivo y lo va a demostrar si por supuesto que nadie le quepa a dudar gracias nos encontramos con el jugador Masei Ferguson con Quique no pudo ser 0-5 se llegó a colocar el Gran Canaria pero la remontada se quedó ahí 4-5 lo mereció el equipo por el esfuerzo y yo creo que el resultado yo creo que era demasiado abultado de 0-5 Quique dos goles pero no pudo ser si la verdad que no pudo ser la primera parte otra vez otra nueva primera parte nos ha sentenciado yendo 0-5 pues ya hemos tenido que arriesgar hemos tenido que ir a por todas con portero jugador y bueno hemos estado a punto pero al final no ha podido ser la suerte es que no ha estado de cara sobre todo no haces una buena primera parte que para mi ha sido mejor que tanto en Murcia como en Elche pero no tienes esa suerte porque se ha tenido ocasiones y merecido irse 0-3 al descanso si si totalmente la verdad que ellos han tirado lo justo han metido los 3-4 goles de la primera parte y nosotros nada más que llegábamos pero no hemos tenido esa suerte también con los pasos del día de Elche ellos llegaron 3 veces 3 goles y nosotros bueno nos ha faltado el acierto de cara a gol Hablando mal jode perder 0-5 pero yo creo que jode más que darse 4-5 jode 5-0 4-5 que de todas formas jode perder y sobre todo aquí con esta gente pero bueno la semana que viene le debemos una y la semana que viene seguro que sacaremos algo positivo en Melilla ¿Con el 0-5 que os ha dicho Raúl? Nada que sigamos siendo nosotros mismos que sobre todo seamos un equipo la primera parte no hemos sido un equipo hemos sido cada uno a nuestra bola y eso también nos ha perjudicado la segunda parte ya se ha visto que hemos salido como un equipo todos a una y bueno ahí está el resultado hemos estado a punto pero una vez más no ha podido ser ¿Y con esta afición más fácil todavía? Pues con esta afición es que no hay palabra ya con esta afición yendo 0-5 nos han seguido animando sin ello seguramente no nos hubiéramos puesto con 4-5 ¿Y para finalizar ¿Qué ha pasado al final del partido? Nada un lío hemos estado muchas pulsaciones durante todo el partido nos hemos quedado a punto de ganar y bueno pero nada son rocecillos del partido que se quedan aquí y luego fuera somos todos amigos muchas gracias Quique no estaremos en Melilla esperamos tener esas noticias buenas de que volvemos a la senda de la victoria dura derrota aquí en casa pero viendo el gran ambiente el gran partido que se ha hecho duele menos y decir hemos perdido pero hemos estado luchando hasta el final sí la verdad que por nosotros no va a quedar lucha entrega y sacrificio y la semana que viene le debemos una nuestra afición y no vamos a fallar muchas gracias Quique muchas gracias a ti gracias